Cuando Isaac Newton, precursor de los estudios que continuó Laplace, le preguntaron si la Tierra se movía, él pensando en Galileo Galilei dijo, no, manzana. Y antes de morir, curiosamente Newton dijo, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Por eso es que así, con esta cuestión cientificista de la música, comenzamos una nueva etapa de la mar en coche, los mares hambrientos, la marulanda, la marihuana, María Juana Zurduy y la perra que los parió, en otra emisión tribal de FM Choreo vive de todo lo que tenga que ver conmigo en todos los grados posibles multiuniversales de mi universalidad afro-sud-latinoamericanista e hispana. Piazzolla tiene puestos los anteojos que olvidé sobre un cuaderno con su nombre y Fito Paz estaba copiando mientras yo iba cantando. Así que... Así empezamos la semana. Dolarizados. Dolarizados.